El Código de Conducta de la Universidad Tecnológica de Puebla es el documento en el que se especifica de manera puntual y concreta la forma en que el servidor público aplicará los principios y valores contenidos en el Código de Ética, así como las reglas de integridad, mismo que incluye la firma de la Carta de Compromiso de cumplimiento al Código de Ética y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y la declaración unilateral de confidencialidad y no divulgación de información, que tiene el propósito de que las personas servidoras públicas adscritas a la universidad la firmen, dejando constancia de que conocen y comprenden el Código de Conducta. Gracias por ver el video.